¿Considera usted, renunciará el senador Victoria Yed tras informe con trataciones públicas? Esa es la pregunta, háganos el feedback, mándenos su respuesta, su opinión al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. ¿Considera usted, renunciará el senador Victoria Yed tras informe con trataciones públicas? Ay, papá, y es fasa, dice el haitiano. Francis, buenos días. Buenos días, amado, buenos días, amables televidentes, Carolina. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permite en cada mañana entrar a sus hogares. Bien, ¿cómo no? Carolina, buenos días. Buenos días, amado, buenos días, Francis, buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy, miércoles 10 de noviembre. Permanezca para que vea toda la información y todo el contenido que como cada día se prepara durante estas tres horas. Así mismo es, les invito a que se tomen un cafecito. Vamos a hacerlo contigo. Así es que adelante y salud. 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 Muy bueno. Miren, Contrataciones Públicas informa que empresas de Alexis Victoria Yepp ganaron 14 contratos luego de ser senador. La Dirección General de Contrataciones Públicas de GCP informó que las empresas Dronena SA y Victoria Yepp SA del senador por la provincia María Trinidad Sánchez Alexis Victoria Yepp resultaron beneficiadas con 14 contratos por un valor superior a 1.720.375 pesos, luego de su toma de posesión como legislador de la República. Contrataciones públicas, contrario a lo que había dicho el senador en una sesión, confirmó la denuncia que inicialmente hizo la periodista Alicia Ortega en el programa El Informe con Alicia Ortega de que empresas propiedad de Victoria Yepp habrían resultado garanciosas de altas sumas de dinero proveniente de contratos con el Estado luego del 16 de agosto del 2020, fecha en que juró como senador y a partir de la cual quedaría inhabilitado para ser proveedor del Estado. Recordamos que el senador enfatizó en que si alguna de esas empresas que están en las declaraciones juradas de bien y han sido adjudicadas después de ser senador pondría la renuncia al otro día de las declaraciones de la sesión ordinaria del pasado 2 de noviembre del año en curso. Vamos a ver las declaraciones que tenemos ahí para ustedes. Adelante. Si alguna empresa de esa ha sido adjudicada después de yo ser investido como senador de la República el 16 de agosto pedí esa notificación que será pública cuando ellos se dignen a responderla. Ahora, sigan pasando, ahí están todas las cartas de las empresas que se dedican a ser proveedores del Estado antes del 16 de agosto del 2020. Todos recibidos en el día de hoy a la 12 y 20, J.D. Guerrero. Entonces, Presidente, solamente hacer un aclarando y solamente decirle que si alguna de esas empresas que están en las declaraciones juradas de bienes han sido adjudicadas después de que yo soy senador yo pongo mi renuncia al otro día de este honorable Congreso de la República y este Senado. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Bien, ahí están las declaraciones del senador por la provincia María Trinidad Sánchez el señor Alexis Victoria Yev. Él dice que si alguna de sus empresas han sido adjudicadas después de ser senador le pone el cargo a la disposición. Bueno, él renuncia porque no es un cargo que dependa el nombramiento del presidente o no sino que es un cargo electivo. Así es que, nada, vamos a ver, Carolina. Interesante esto que se está dando en nuestro país. Debemos de decirlo, destacarlo. Son cosas que difícilmente se podían ver. Y hay gente que dice que no, que no se puede hablar del pasado, que no se puede hablar de años atrás, ¿ah, pero de qué vamos a hablar? Quien olvida su pasado entonces no tiene memoria. Nosotros sí tenemos y no olvidamos nada. Ni de los que están muertos olvidamos. Pero bien, viniendo a Yev, que está muy vivo y coleando, él dijo, y es importante, es importante lo que él dirá. Luego de confirmarse y desmentir estas informaciones que le ofrecía en una sesión ordinaria, en el Congreso de la República, donde inmediatamente asume el cargo queda inhabilitado para ser proveedor o hacer acuerdos o negocios con el Estado Dominicano. 14 contratos, empresas pertenecientes a él, han tenido la, han estado, pues, beneficiadas para ser suplidores del Estado. Él dijo que renunciaría al cargo. Estamos hablando de que compras, la Dirección General de Contrataciones Públicas, en conjunto también con compras y contrataciones que estuvieron en la investigación de todo este caso, a raíz del informe, que lo veíamos al señor, y yo me preguntaba, y cuando Alicia le decía, él le mostraba facturas que decían, pero este es el número de teléfono de su empresa, dicen, no, seguro ese número está malo, esa factura no es de allá. Y cuando el número, el local, el mobiliario, la oficina, que es básicamente como de medicamentos, o no sé si de diversos, pero de medicamentos. Una distribuidora de medicamentos. Y mostraba en el informe, ella muestra el local, en las facturas muestra el teléfono, cuando llama, dice, qué oficinas, YEP, y él aún así decía como que no, que seguro estaba equivocado, que él no sabía. Esto nace, todo este escándalo, y el que además ha quedado salpicado, esa raíz de esa investigación, y de algo que nosotros ya sabemos, que fue presentado con facturas, documentación, el uso de los fondos, de las compensaciones sociales, de los beneficios, del barrilito, que reciben los senadores, y en el caso también de los diputados, las diferentes compensaciones. El mal uso que se le da a este dinero. Estamos hablando de millones y millones de pesos, que anualmente, se lleva el Congreso de la República Dominicana. Muchos lo podrán usar bien, o como dijo Dorina aquí, que si le dan 300 mil, mejor ponen 50 mil, y ponen de lo de ellos para darlo. Qué bueno, que hay Madres Teresa de Calcuta, en nuestro Congreso. Eso es muy importante. Entonces, eso por un lado. El mal uso de los recursos, y de ese dinero, que sencillamente, no deberían de estar recibiéndose, recibiéndolo. Porque se supone que nosotros deberíamos de tener las condiciones creadas, para que también la gente, no tenga que andar detrás de los legisladores, porque que eso es un tema, para la pastilla, para los medicamentos, que para el zinc, que para el blog, andan detrás de ellos, porque no hay garantías de vivienda, o no hay garantías de salud. O escuelas como el ARPE, que tiene la directora, la doña, que venir acá, a pedir ayuda para un chofer. Es algo tan contraproducente. Nosotros pedimos totalmente, que todos esos beneficios, exoneraciones, se les deben de quitar. Entonces la gente, con tantas necesidades, y precariedades, anda detrás de los legisladores, porque ya es un asunto, cultural, de necesidades, pero está en la mano, de esa gente, que recibe ese dinero, ya que lo están recibiendo, deberían de darle el uso adecuado. Pero vemos factura de gente, que la ha gastado en vinos, en mariscos, facturas, a nombre de personas, que nunca llegaron a esos aportes. Todo esto, se sustenta, con documentación, en un informe, preparado por la periodista, que ya nosotros, en diferentes ocasiones, y casi todo el mundo sabe, que esto es generalmente, lo que se da, con ese dinero. Por eso hay una presión, tan fuerte, de que se deben de quitar, de que se deben de quitar, esos fondos de compensación, de que se deben de quitar, esas exoneraciones. Porque hay que darle, dos exoneraciones, de vehículos de lujo, señores. Pero en estos días, creo que fue Camacho, que lo dijo, que todos los legisladores, han vendido las exoneraciones. Dice el, yo le he vendido. Señores, ellos mismos, te lo dicen, un dinero que sencillamente, se lo venden a los artistas, a los adinerados, que es un impuesto, que debería de estar llegando, al Estado Dominicano. Pero tienen miles, y miles de dólares, ahí para venderlo, regalarlo, para lo que usted entienda. Eso por un lado. Entonces, el caso que más salpica, es el caso de este señor, que está haciendo, era en la pasada gestión, proveedor, bien, todos tenemos derecho, a ser proveedores del Estado. Ahora, cuando usted entra, a ser un gestor público, a ser un legislador, usted debe dejar, todo eso de lado, que eso es lo que me parece, que hizo el presidente, que todas sus empresas, propias, de herencia familiar, creó un asunto legal, para que no, como presidente, no estuviera, ni lo más cercano posible, no sé en términos legales, cómo se llama eso, para que no, estando él, como presidente de la República, tuviera vinculación alguna, con sus empresas. Entonces, tenemos el legislador, que es lo que hace, que en sus funciones, tiene más de una docena, una docena de contratos. 17. ¿Qué va a él a decir ahora? Gracias Carolina Francis. Miren, la vida societaria, en la República Dominicana, a veces no se comprende, pero, las sociedades comerciales, tienen, hoy una mezclatura, de registro mercantil, en la cual, se establecen, cuáles son, de responsabilidad limitada, cuáles son, sociedades anónimas, y por ahí, María se va. Ciertamente, que la República Dominicana, en la política, y sobre todo, en el área, de, participación, hacia cargos, que requieren, de la elección popular, como es, ser diputado, senador, regidor, alcalde, esa situación, no proscribe, de que asista, todos ciudadanos, sin distinción, no obstante, el poder económico, que poseen, casi siempre, para poder participar, y ganar. Obviamente, que se supone, que, las sociedades, tienen una, estructura, administrativa, que por un asunto, de ética, si es presidente, de una compañía, o es, funcionario, de una compañía, debiera de pasar, a una especie, de, de mando, transitorio, por el tiempo, que éste estaría fuera, o estaría, realizando una función, pero de ahí, determinar, la, ganancia, de causa, en un momento, de licitación, por el hecho, de ser, funcionario, o senador, es una empresa, muy, delicada, porque, subsumir, que es producto, de la influencia, de éste, es interesante, ser interesante, poderlo, concretar, como un hecho, cierto, de, corrupción, o de abuso, de poder, o del uso, del poder, para favorecer, sus empresas, que es lo que creo, que ha, explicado, este senador, si lo entendemos, de esa manera, para el estado, debieran de estar, puesta, en orden, del día, todas las sesiones, eh, asambleas, en las cuales, estos, están, en otra posición, dentro de la empresa, que no fuera, la de posición dominante, o de dirección, para poder, ejercer, la función pública, y que sus empresas, no se vean ligadas, al tráfico, de influencia, es ahí, donde está, la, las dudas, que yo puedo tener, de cómo lograr, concretar, que el hecho, de que, él sea senador, se pueda, sumir, en que, ha resultado, ganancioso, producto, de esa senaduría, en las empresas, que él, tiene, entonces, yo creo, que lo que ha debido, de presentar, ayer, ha debido, de ser asambleas, en la que, él no está, activamente, en la empresa, sino, que producto, de su función pública, porque tampoco, creo, que pueda, existir una ley, que, limite, al, socio, de una empresa, a participar, en la política, que ese es otro caso, ni a ser, electo, en el momento, de la, porque cuando, se presentan, y presentan, las declaraciones juradas, deben, transparentar, todo lo que ellos son, y vuelvo, y repito, aquí, en este país, si hay algo, que estamos luchando, como que estamos tirándole, a la escopeta, es que criticamos, estas cosas, pero no producimos, un cambio, en el modo, de elegir, y a quien elegir, tenemos, estamos trancados, en esa parte, porque cuando, tenemos que elegir, y lo que se presentan, son los que tienen, los cuartos, pero, el que tiene, los cuartos, es un empresario, y el que es, de político, exclusivamente, profesional, de un área, pero político, no tiene, los recursos, y no es, el que el pueblo, elige, sino que elige, el de los cuartos, tú planteas, que no se debe, de evitar, que un empresario, que debe, tener un mecanismo, en que, desde el principio, el hecho de ser empresario, presente entonces, una asamblea, donde él, no tiene función, tiene que renunciar, no, que no puede, porque la empresa, no se tiene que, no se puede sacrificar, oye, la empresa, es una persona, es una persona, de derecho, diferente, al socio, pero espérate, pero espérate, es ahí, que yo estoy, pero espérate, pero tú quieres, dejarme explicar, qué vaina, oye, sí, porque, vamos a ver, vamos a ver, es una persona, una persona jurídica, que no va a desaparecer, por el hecho, de que un socio, renuncia a su condición, de miembro del consejo, lo que no puede renunciar, es a sus acciones, porque ese es su dinero, esa es su propiedad, pero si renunciar, a toda relación, con la, con la empresa, eso debiera, de establecerse en la ley, como pasa en Estados Unidos, en Estados Unidos, Trump, tuvo que renunciar, a todo lo que él tenía, a todo lo, donde él estaba, como parte de sus empresas, y se dedicó, a la política, como presidente, que debiera de estar acompañado, de una asamblea interna, una renuncia, pero que eso fue lo que hizo, el presidente Francis, el presidente Luis Abinader, eso fue lo que hizo, la palabra no es renuncia, es que se ha sustituido, en la función administrativa, por alguien, ya sea su socio, ya sea un familiar, ya sea un particular, es lo mismo, es decir, no es renuncia, porque no renuncia, a la dirección, él no renuncia, a su, a creencia, no, no, él lo que hace, es que se, crea una asamblea, en la que se colocan, los sustitutos, renunciar a actividades, administrativas, ahora bien, pero después de ahí, no existe en la ley, ni en la constitución, que tú puedas limitar, a un empresario, a participar en la política, y asistir, pero nadie ha dicho eso, como tú le planteas, que una persona, se pueda ausentar, de la vida, mira Francis, lo que pasa, que tú has dado muchas vueltas, con términos muy técnicos, que la gente, yo estoy seguro, que te entendió poco, porque ha usado muchos términos, no, es que simplemente, le estoy hablando, a quienes opinan, que entiendo, tienen que tener, un poquito de conocimiento, de lo que es una empresa, y de lo que es la participación, de una persona, tiene derecho, a participar, de la vida pública, defendiendo la parte social, lo que pasa, lo que pasa, apágate, aunque sea por, un par de minutos, para yo poder hablar, lo que pasa, que el empresario, el empresario, no tiene limitación, de actuar, en actividades políticas, ahora, el empresario, lo que tiene que someterse, a las normas, y a las reglas del Estado, que es lo que dice el Estado, si tú eres empresario, y tienes una empresa, que trabaja para el Estado, esa empresa, que se desaparezca, esa empresa, tiene obligatoriamente, que abandonar esa condición, porque tú estás ahí, entonces, lo que pasa, mira que es lo que sucede, es una trampa legal, para él, oye lo que sucede, no es una trampa, porque tú sabes lo que se da, no es una trampa, yo lo veo como transparencia, porque no diga, perdón Amado, hay un segundo, no diga que un blog, Amado que sea, dueño de una empresa, de farmacéuticas, o tú, y que sea legislador, aún con ese aspecto, societario y demás, de salir, de la empresa, a la hora que, le esté supliendo al Estado, van a haber mecanismos, de tú beneficiar, a tu empresa, y eso es lo que se busca cuidar, señores, miren, yo me puedo, oye a la luna, me voy a la luna, porque soy, diputado de la luna, a la empresa que se vaya, ganará la empresa, sí o no, ganan, mira, mira, eso tú no lo sabes, eso tú no lo sabes, porque es un problema, es un problema de influencia, es un problema de influencia, cuando llega, cuando llega, una, una empresa a licitar, que es la empresa, propiedad del presidente, del vicepresidente, del senador, del diputado, eso pesa, porque también, ellos cogen teléfono, y llaman a sus amigos, mira, tengo una baila ahí, mira, a ver lo que podemos hacer, ayúdame con eso, el presidente tiene la cementera, oye esto, pero oye esto, al Estado, no, no, no lo puede hacer, no lo puede hacer, yo no se la puedo criticar, a las empresas de Luis, es que no, es que no lo puede hacer, como no lo puede hacer Jeb, es que cuando tú eres, mira, óyeme una cosa, el cemento, está en las ferreterías, y donde se están haciendo obras, se compra, en la ferretería, pero y que tiene eso que ver, con que sea uno proveedor del Estado, con que las ferreterías, que pertenecen a la familia, a la familia de Abinader, vendan blo, ah, pero entonces, y la familia de Ayet, que vendan medicamentos, pero el tema, es que es suplidor, del Estado, Francis, tú quieres como desligar, o decir, que no está bien, que no pueda ser, el orden societario, que el sumir, un acto de corrupción, es difícil, es lo que digo, es muy difícil, que en otras palabras, tú lo que estás diciendo, que el hecho, de que el aspecto societario, y demás, es empresa, aún Jeff no esté ahí, hace rato, que están fuera de tiempo, los dos, vamos, yo estoy esperando, que me da la oportunidad, de yo poder decir, lo que iba a decir, bueno, lo que pasa, es que tú te interesaste, en interrumpirme, antes de yo concluir, no, no, si tú quieres, es que te llegó tu tiempo, ahora, yo lo que te pido, es, hazme un favor, mi querido amigo, cállate, aunque sea por tres minutos, para yo explicar, lo que tengo que decir, vamos, amado, vamos, estoy cogiendo el tiempo, está conmigo, ok, miren, hay gente, en este país, que se ha olvidado, que las cosas han cambiado, sobre todo los políticos, el político, el ejercicio de la política, es uno de los ejercicios, más subyugantes, que puede tener un ser humano, porque es el ejercicio, del bien común, o sea, es darse a los demás, es beneficiar a los demás, con tus acciones, particulares, pero la mayoría, de la gente, que está en política, no sabe, no conoce, no domina ese concepto, en este país, el concepto es al revés, el concepto es, el estado, es una vaca, por eso se llama, res, pública, res publicum, cosas públicas, que tiene una ubre, bastante grande, que da mucha leche, y todo el mundo, quiere mamar, de la teta nacional, esa es la realidad, esa es la realidad, ahora bien, esa gente, que actúa, y piensa, de esa manera, se ha olvidado, que el estado, ha cambiado, con el tiempo, aquí hay una serie, de leyes, que limitan, eso que está pasando, con Alexis, en este momento, es una limitación, que no existía antes, cuando, como se llama, aquel famoso empresario, que era de la gente, de Baraguer, Guaroa Liranzo, por ejemplo, que se benefició, se benefició, de todo lo que el estado, podía proveerle, a un relacionado, con el partido de turno, y con él, pongo el ejemplo, y hay otros, muchos más, tú conoces más que yo, ejemplo, en esas líderes, porque tuviste, en ese partido, en una ocasión, ahora bien, cuál es la situación, que ha cambiado, la gente tiene que entender eso, o usted es político, o usted se dedica, a ser empresario, ok, porque no es verdad, y eso lo hemos discutido, aquí en más de una ocasión, no es verdad, que una, que una persona, invierte, 20 millones de pesos, 20, 25 millones de pesos, para ser diputado, para ser senador, y no estará pensando, sobre todo, cuando son empresarios, el empresario, siempre piensa, en la tasa de retorno, de su inversión, en eso es lo que piensa, un empresario, nadie invierte, cinco cheles, para conseguirlo, tú inviertes cinco cheles, para conseguir, por lo menos ocho, como mínimo, entonces, eso es lo que hay que entenderlo, entonces, o usted es político, o usted es empresario, porque las dos cosas, no pueden estar juntas, sobre todo, si usted gana, la posición que usted busca, entonces, qué sé yo, lo que hay que enseñarle, a la gente, lo que hay que decirle, a la gente, que a la política, buscar la forma, de cómo la gente, puede entender eso, sobre todo, lo que aspiran, yo digo, carajo, una de las actividades, más interesantes, de la vida en sociedad, y es la que menos, conocimiento exige, para hacerlo, cualquiera puede ser político, cualquiera se pone el traje de político, y sale por ahí, a pedir, para una elección, o a una actividad social, o sea, realmente no, andamos mal, en ese sentido, andamos mal, ven adelante, Francia, para lo que, vamos a dejarle a la dama, primero, que lo quería decir, estoy plenamente, de acuerdo, de que, este es el mecanismo, que se debe de usar, en busca de transparentar, los procesos, el tráfico de influencia, el poder, que se tiene, cuando usted es funcionario, cuando usted es legislador, las informaciones, que usted maneja, es lo que hace, señores, que nosotros, no podamos tener, gente, que está en el gobierno, vendiéndole al mismo gobierno, o sea, es que eso, la lógica, te dice, que esto es, el mecanismo, que mayor eficacia tiene, para poder controlar, un poquito, ustedes creen, que una empresa, o varias empresas, de Alexis Ye, estén igual de condiciones, para competir, que Juancito Pérez, que está por allí, vendiendo medicamentos, nunca, aún él, haya dejado, de lado, su participación, en la empresa privada, porque ya es, legislador, funcionario, totalmente, debe de ser así, y nosotros debemos continuar, auspiciando, y que en estos años, en estos últimos dos años, con instituciones, que ciertamente, con debilidades, porque estamos hablando, de una sociedad, señores, que nunca se había perseguido, prácticamente, el crimen, ni el, ni el, ni el, ni el mal uso de los recursos, ni el tráfico de influencia, ni todo ese comportamiento, que deben de tener los funcionarios, señores, estamos hablando, de la, la oficina de ética, estamos hablando, de compras y contrataciones, estamos hablando, del PECA, de gente que está ahí, vigilante, a que esto, mínimamente, podamos nosotros, enfrentarlo, y debemos de seguir, auspiciando, a que continúe así. Me preocupa, que le demos vuelta, cuando sabemos, que en la realidad, la constitución empresarial, y las sociedades, comerciales, reviste a sus inversionistas, de esas condiciones, y que tienen los mecanismos, para ausentarse, de su empresa, y que estas, empresas, operen, sin mayores dificultades, pero como limitamos, que mientras yo sea senador, mis empresas, sigan licitando, y sigan participando, del mercado, y ganen. Si, si bueno, la ley, la ley, la ley limita, los derechos, sobre todo, los derechos fundamentales, ahí el libre, el libre comercio, ahora bien, si tú eres parte, de la empresa, la ley misma, dice tú, no puedes ser suplidor, del Estado, que es lo que tú tienes que hacer, lo que yo dije desde un principio, es que él no es la empresa, está bien, pero él es parte de ella, y eso es lo que la ley dice, ¿qué dice la ley? Que tú tienes que renunciar, renuncia a la empresa, lo que yo planteaba, renuncia a tu negocio, no a tu propiedad, como socio, pero sí a tu negocio, renuncia a él. es lo que yo te estoy explicando, que tú puedes, ciertamente, en el orden societario, ser socio, sin tener participación activa, ni una función interna, bien, la empresa sigue operando, pero quién quita que la empresa, en sus actividades comerciales, sea de las oferentes, como se le llama, a quien participa, en medio de mi función, oye, en medio de mi función, entonces yo voy a limitar, oye, senador, y que mi empresa cierre, no tiene que cerrar, no tiene que cerrar, no tiene que cerrar, es una estructura comercial establecida, que ustedes los dos, no están entendiendo, miren una cosa, nadie te está entendiendo, vamos, nadie te está entendiendo, he dicho, he dicho, pero no hay que subir la voz, he dicho, no, pero si lo que está peleando, no, ya está peleando, solo, es que es irracional, no, no es irracional, una empresa, nosotros estamos mal, una empresa, operando, donde hay un socio, que es político, ese socio, está dentro, pero él no tiene ninguna función, en la empresa, es eso, sí, pero lo estoy hablando, él, pero no es político, es funcionario del estado, no es político, es que tú, me sacaste la procesión, por otra calle, no, señores, alguien que llame, para ver si yo soy el tarado, miren, bueno, si tú lo dices, yo no tengo problema, yo no voy a discutir eso contigo, es que yo no tengo problema, que alguien que me evalúe, ahora, la empresa, donde hay un socio, el socio, es político, y gana, la senaduría, la empresa, tiene vida propia, el socio, político, político y senador, no admite, ningún tipo de cargo, dentro de la empresa, simplemente es accionista, ella anda por su lado, y anda por su lado, punto, no es lo que ustedes han hablado, que tú crees que un socio, se va a desligar, pero entonces, como tú renuncia, que no seas saliendo, a mí se me parece, eso que tú estás planteando, se me parece, a lo de la basura, que tú defiendes, no, sencillamente no suplirle al estado, que la gente la tiene en el patio, de su casa, es no suplirle al estado, por más, pero la empresa, que no le supla, aún siendo, porque, aún siendo socio, que no tiene nada, de función, ni de, oye, que es lo que hay que hacer, cuando yo estaba, estando yo, no, es que no estoy de acuerdo, con el planteamiento, entiendo que no debe de ser así, Francis, Francis Rodríguez, bueno, entonces que no participen, de la política, y la política lo limite, Francis Rodríguez, Sánchez, que no vaya, a un cargo, eso es como cuando, tú culpas a la gente, porque tiene la basura, en el frente, porque la culpa de la gente, no la ayuda a la gente, no lo es mismo, mira Francis, no lo es mismo, mira Francis, en el frente, nadie está mal, oye, muchachos, atiende, no es lo mismo, cuando yo estaba, los goles están equivocados, cuando yo estaba, cuando yo, estando yo en la procuraduría, decidimos constituir, la oficina, como una compañía, José Rosa y López, ERL, y yo no fui socio, de esa compañía, ¿por qué? porque yo estaba, en el ejercicio, de una función, que me prohibía el comercio, y ser parte, de una empresa comercial, es ejercer el comercio, que se hizo, bueno, los repartimos, entre mis hijos, mis hijos, son socios, de la compañía, donde yo, trabajo, tú ves, no lo he arreglado, después en el camino, lo arreglaré, pero, lo que te quiero decir, es, que yo me limité, precisamente, porque la ley, me limitaba, y eso es lo que tiene que hacer, una persona responsable, como socio, ni nada parecido, tú crees que estarías, en igualdad de condiciones, tú sufrirle al Estado, que a otra oficina de abogados, que esté por allá, hay una llamada, por favor, que son la ley, buenos días, vamos a la llamada, frase, ser procurador, adelante, pero es el punto, adelante, buenos días, buenos días, buenos días, sí, buenos días, se oye bajito, Duarte, ah, Eduardo, Jacinto, cómo está, no se oye, es que, él debe, como dice la discusión, atenerse, mientras esté en la discusión, excepto la docencia, que él dice que debe de abstenerse, de cualquier otra actividad, excepto la docencia, él no tiene que denunciar de la empresa, pero sí, abstenerse, porque es un poco moral, y no solo moral, todo lo que se puede dar, dentro, yo estoy tratando de que se comprenda, que la crítica, y es difícil comprender, que eso, en cierta forma, en principio, no es pecado, ahora, que haya una empresa, del estado, que haya, una participación, de una empresa, de un relacionado, a la empresa, que es senador, y esa empresa gane, por encima, del resto. ¡Gracias!